Margarita Que todos los pueblos alaben al Señor Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Eres un sol para adorar todos mis días Que mi alma te alabe, que mi corazón grite Era el gozo para mí si no estás tú Jesús Creador de mi cielo, esperanza eterna Eres mi héroe y la razón de mi existir Señor Jesús Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Quiero adorarte Señor, quiero alabarte Señor Quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días El milagro me diste de sentirte aquel día Desde entonces eres todo para mí, oh sí Rey de reyes tú eres, roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre mi Señor Amén, amén, amén Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Santo, 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 santo eres tú Señor Jesús Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Desde que llegaste a mi vida, hay paz en mi interior Señor Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Aunque yo sea un pecado Señor, tú nunca dejas de amarme Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Yo camino por la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Eso Adorarte Jesús ¡Con Margarito!